Vamos a hablar sobre la sijah de Helek Yutet, Parashat Vayetchanan, la primera sijah. En esta parashah tenemos mitzvot muy importantes, muy centrales, y entre ellos está la mitzvah del estudio de la Torah, mitzvah Talmud Torah. Y es la mitzvah que está escrita en Parashat Shema, que está en Parashat Vayetchanan, en el que la Torah habla sobre estudiar Torah con los hijos y hablar en Torah. Entonces, sobre eso va la sijah. La sijah está dividida en dos partes. Una parte explica una explicación interesante sobre la mitzvah de Talmud Torah relacionada con el estudio de los niños. Y la segunda mitad es una explicación en Pirkei Avot, Pere Grevi, cuarto capítulo de Pirkei Avot, como vamos a ver, también relacionado con el estudio de la Torah, y como vamos a ver ahora en la sijah. Entonces, en la mitzvah de Talmud Torah encontramos en general dos mitzvot. Una mitzvah es estudiar Torah, el momento que uno se da cuenta y puede ya reconocer, tiene que la obligación de estudiar el Torah. Y la segunda mitzvah es enseñar Torah. Uno debe estudiar Torah con otros, y especialmente un padre está obligado a estudiar Torah con sus propios hijos. Ese tema tiene que ver con el estudio de los hijos en especial, es el Pasuk Veshinantam Levaneja, donde Levaneja son los hijos y Levaneja son los discípulos, como Rashi dice en la parasha, pero el tema de hijos vienen antes. Entonces, encontramos algo sorprendente en estos alajot, relacionado con el estudio de la Torah, que tanto en Rambam el Maimonides, en su libro de alajot, y el jot al-mut Torah, tanto en el Alter Ebe, en Shulchan Aruch, en el jot al-mut Torah, en su famoso libro, el jot al-mut Torah. Ahora, ambas empiezan sus alajot del tal-mut Torah, no con la alajah, que uno debe estudiar Torah, sino con la mitzvah y del jiyuf de la Torah, mitzvah taseh de la Torah, que un padre tiene que estudiar Torah con su hijo chiquito. Así empiezan ambos la alajah, que aparentemente no se entiende. Entonces, tendría que primero avisar que hay una mitzvah, que uno debe estudiar Torah, que es la obligación del estudio de la Torah en sí para uno, y después, que no alcanza a estudiar Torah solo, solo uno debe también enseñar Torah a otros. Como se entiende que para poder enseñar a nuestros hijos, debemos primero tener lo que enseñar. Uno primero tiene que estudiar y después uno puede enseñar a los demás. Y es verdad que esta mitzvah es otra mitzvah en los mitzvot de tal-mut Torah. Aparte de la mitzvah de estudiar Torah a uno mismo, en tal-mut Torah hay una mitzvah especial que no está en otros mitzvot, porque en otros mitzvot la mitzvah de educación no es de la Torah. La educación es una mitzvah de Rabbanán, como está explicado en otros lados, todos los detalles en el tema de educación, jinuj, que es de Rabbanán, de jajamim. Pero la Torah es algo especial, que tiene una excepción, que el estudio de la Torah, la Torah misma obliga a que uno debe enseñar a su hijo. Y entonces, como es imposible enseñar al hijo, si no estudias solo, especialmente que tienes que primero tenerlo, no solo estudiar, estudiarlo y tenerlo claro. Veshinantam, como dice Rashi, Veshinantam, también quiere decir que tiene que estar filoso, tenerlo claro. Entonces, ¿cómo se puede decir primero la mitzvah de enseñar al hijo antes que vos estudiaste solo? Dice el Rebbe que aparentemente la respuesta está, por dos motivos podemos contestar, dos explicaciones podemos contestar sobre esa pregunta. Una cosa es, por cuanto que la Torah nos obliga, un mitzvah a hacer estudiar Torah con un chico, con un chico chiquito, no como en todos los mitzvot, como dijimos recién, que ahí no hay una obligación de la Torah educar a un chico chiquito. Torah, hay un tema especial que la Torah ordena que primero uno debe estudiar Torah desde chico. Entonces, ¿qué sale? Que para cada uno, el momento que uno empieza a estudiar es cuando uno es todavía chiquito. Cuando empiezo, cada uno, cuando empezamos nuestro estudio de la Torah, empezamos el estudio de la Torah cuando somos chiquititos. Por eso, en el Jot al-Mu Torah empieza con las leyes del estudio de la Torah como empieza la persona en su edad. Como todos empezamos a estudiar la Torah cuando somos niños, esto es la ley, es el al-Hajah, por eso también el al-Hajah empieza a hablar del estudio de la Torah cuando uno es chiquito. Esa es una explicación. Otra explicación podemos contestar. Es verdad que la mitzvah del estudio de la Torah figura en la Torah muchas veces. Hay un montón de psukim en la Torah, especialmente en los parashiyot de esta semana que estamos ahora a Bethanan. Es que la Torah repite muchas veces en estos parashiyot la obligación de estudiar. También la mitzvah de enseñar figura muchas veces en la Torah, pero sabemos que el lugar principal que de ahí se aprende la mitzvah de Talmud Torah, es como dijimos antes, el pasuk en Shema, donde dice Veshinantam Levaneha, enseñar a los hijos, y esto es lo que trae el Rambam también cuando trae los versículos. Esto es el pasuk que trae el Rambam, este es el versículo que trae. Y en ese pasuk Veshinantam Levaneha incluye las dos cosas, estudiar Torah y enseñarla. Pero ¿qué está escrito primero y más claro? Veshinantam Levaneha. Siendo que el fuente de donde sacamos la mitzvah de estudiar de la Torah es el pasuk Veshinantam Levaneha, que en términos simples es enseñar a nuestros hijos. Por eso el jota al-Mu Torah empieza con la mitzvah de estudiar con un hijo. Después dice Vidibar Tabam, esto ya es el estudio de uno mismo, pero primero dice Veshinantam Levaneha, por eso el jota al-Mu Torah habla primero de lo que uno tiene que estudiar con el hijo. Esto es cierto, y estas dos explicaciones son explicaciones verdaderas y lindas, pero eso mismo surge explicación. ¿Por qué es realmente así que la Torah puso en la mitzvah de Talmud Torah diferente que todos los mitzvah de la Torah? ¿Por qué justamente encontramos estos dos puntos especialmente en la mitzvah del estudio de la Torah? Primero que el estudio de la Torah empieza desde chiquitito, y más todavía. Que la mitzvah de que uno debe estudiar está incluido en la Torah en el pasuk Veshinantam Levaneha, que habla sobre el enseñar al chico, que son los dos puntos que hablamos recién. ¿Cuál es el motivo que tenemos ese, cuál es el tema que enfatizamos en estos dos puntos, Dafka en la mitzvah del estudio de la Torah, el tema del estudio de un niño o de un chico? Bueno, dice el Rebbe, una explicación interesante, dice el Rebbe que es una explicación que no es la explicación, digamos, máxima, pero es una explicación interesante que el Rebbe lo menciona primero, que el motivo es que queremos insinuar acá la diferencia del estudio de la Torah que estudiamos ahora, la presente en esta época, en comparación al verdadero estudio de la Torah que va a ser, cuando venga Mashiach, en la Tid Lavo, en el futuro, que ahí va a ser el verdadero estudio de la Torah de la manera más profunda. Es sabido que, como dice el Rambam, que cuando venga Mashiach, vamos a estar todos en una... todos vamos a poder ocuparnos en el estudio de la Torah de la manera más completa. Como dice el Rambam, que Am Israel van a ser todos sabios muy grandes, y la tierra va a estar llena de reconocimiento a Hashem, va a haber mucho conocimiento a Hashem, y mucho jokmah, mucha emet, mucha verdad en el mundo, como el Rambam dice en el Joteshuvah. Y entonces el estudio de la Torah en esa época va a ser de una manera infinitamente, mucho más de ahora, hasta que nuestros sabios dicen que la Torah que estudiamos ahora es solamente como un Hebel, como un aliento, como una especie de aroma frente al verdadero nivel de estudio de la Torah que vamos a estudiar cuando venga Mashiach. Entonces, se entiende de todo eso, que el estudio de la Torah ahora es como educación. Es como un chico, un niño que está estudiando, aprendiendo y preparándose a un nivel de estudio mucho más amplio y grande que va a ser en el futuro. Así como el estudio de la Torah de un chico es educación, es una preparación, y esto le ayuda a que después puede estudiar en la Torah de una manera más fuerte, más completa. Lo mismo el estudio de la Torah que hacemos ahora, ese estudio nos prepara para poder venir preparados con la Torah que ya estudiamos hasta ahora, y eso nos ayuda a poder estar preparados a recibir verdadera profundidad y secreto mística de la Torah que Mashiach va a revelar en forma completa en el futuro. Y por eso empieza el Jot al Mitorá del tema del estudio de un niño, decir que toda la Torah que hacemos ahora es como un niño que estudia y se está preparando. Esa es una linda explicación, pero no es una explicación completa. ¿Por qué? Dice el Rebbe. Porque esto no es especial en el estudio de la Torah. Ahora, en todos los 613 mitzvot, también tenemos ese tema. Está escrito en los Medrashim, en diferentes lugares, que toda la Torah y mitzvot, no solo Torah, todos los mitzvot que hacemos ahora son solamente señales de los mitzvot que van a cumplir cuando venga Mashiach. Los mitzvot mismos, en la manera más perfecta, más completa, lo vamos a cumplir recién cuando venga Mashiach. Como decimos también en la tefilah, en el Shabbat, que mitzvot retzonecha, v'sham na selefanecha, cuando venga Mashiach y vamos a tener el tercer templo sagrado, ahí vamos a poder cumplir los mitzvot de la manera más completa. Ahora es solamente una preparación para prepararse, tziyunim, como símbolos de los mitzvot verdaderos que vamos a cumplir de manera más perfecta cuando venga Mashiach. Entonces, si eso está en todos los mitzvot, surge de vuelta la pregunta, ¿Por qué justo en el mitzvot Talmud Torah está esa énfasis que empezamos a hablar de la Torah de un niño? Tenemos que decir que hay algo especial, Dafka, en el estudio de la Torah, más que todos los mitzvot, que empieza con el tema del katán de un chico chiquito, tanto en la Torah y tanto en Al-Ajá, en el Rambam al-Rebe, como mencionamos antes. Para entender eso, dice el Rebe, tenemos que entender la diferencia general que hay entre el tema del estudio de la Torah en comparación al cumplimiento de los mitzvot. ¿Cuál es la diferencia entre Torah y mitzvot en general? Mitzvot son acciones concretas. Mitzvot tiene que ver con agarrar algo material del mundo, porque sabemos que todos los mitzvot tienen su aspecto material, un objeto, agarrar un tefilín, agarrar tzitzit, lulav, trog, lo que sea, agarramos algo del mundo físico y de eso hacemos una mitzvah, que eso es la idea, que la persona agarra un objeto y lo eleva, elevar lo material, elevar también a la persona misma, su cuerpo, el alma animal a través de la mitzvah. Por eso, en el tema de la mitzvot, es verdad que uno debe tener, cuando cumple una mitzvah, el tema del bitul, la anulación, la entrega. Hacer la mitzvah no solamente porque entiendo, porque me gusta, sino porque esta es la voluntad de Hashem. Es un orden que a Kadosh Baruj Hu nos santificó, nos ordenó. En todos los mitzvot, pero en todos los mitzvot, siendo que la mitzvah lo más importante es la acción concreta, como dijimos, agarrar algo del mundo y elevarlo, entonces la anulación que tiene que haber, esto no es el punto principal. El punto principal es cumplir, hacer la mitzvah, eso que la mitzvah te tiene que elevar y hacer la mitzvah con una especie de anulación de uno, y como dicen nuestros sabios, que los mitzvot tienen que refinar a las criaturas. Es verdad, tienen que elevar a la persona, pero esto no es el punto principal. El punto principal es agarrar un objeto y cumplir con eso la mitzvah. En el estudio de la Torah es diferente. El estudio de la Torah es donde está la persona, es sejel. Ahí el Torah es la idea johmah, entender. La persona con su entendimiento humano se está haciendo uno, unificándose con el entender de arriba, con la johmah infinita de Akkadosh Baruj Hu. Entonces ahí es mucho más delicado, mucho más peligroso. La persona tiene que estar mucho más cuidadoso de no querer entender las cosas como a él le gusta, como él entiende. Tiene que haber una anulación total de la johmah infinita de Akkadosh Baruj Hu. Entonces ahí en el estudio de la Torah, el bitul es parte de la esencia de la mitzvah. La anulación, la autoanulación de uno entrega a querer entender las cosas, no como a mí me encanta, a mí me gusta. Entenderlo como Hashem quiere que lo entiendas. A su johmah, uno debe salir de sí mismo, de sus limitaciones como una criatura limitada, y tratar de unificarse, tratar de percibir cuál es la johmah infinita de Akkadosh Baruj Hu. Ahí el bitul es esencial, es importante. Sin el bitul podés, Dios libre, sacar cosas de la Torah, nada que ver con la johmah de Hashem. Como dice en la Gomara, que a veces uno estudia la Torah sin esa entrega, sin esa dedicación, puede revelar caras en la Torah, que no tiene nada que ver con la halajah, con la Torah. Es johmah, pero no es johmah de Hashem, no es johmah de la Torah. Por eso también dicen nuestros sabios la importancia que tiene que haber en el estudio de la Berajah, Birkata Torah, antes de la Torah. La Gomara dice que la instrucción del Bet Migdash vino porque faltaba Birkata Torah. No faltaba el estudio, faltaba tener en cuenta esa anulación de uno frente al dador de la Torah. El Birkata Torah, ¿qué decimos? Cuando uno dice Birkata Torah, se conecta con la johmah de Hashem y sabe que hay un noten a Torah, un dador de la Torah, eso te hace un recipiente claro a poder recibir la Torah y percibirlo y entenderla de una manera correcta. Ese es bitul necesario en Torah más que en cualquier mitzvah. Esto es la base antes de empezar a estudiar. Birkata Torah antes del estudio. Todavía, es la base. Luego, también hay otro punto. No solamente antes, también en el momento del estudio mismo. Cuando yo ya estoy, no solamente una base que anticipa el estudio, saber que es Natan Lanu de Torah Torah, que es la Torah de Hashem. También en el momento que yo estoy estudiando Torah ahora mismo, también tengo que tener presente en el momento del estudio que se trata de Torah de Hashem. En el Kiyuma Mitzvot, cuando un Yehudi cumple una mitzvah, por cuanto que la mitzvah uno de un principio la hace, no porque por entenderlo, cumple porque Hashem ordenó, entonces es más fácil tener claro que lo hago para Hashem y no por mí, porque en un principio en la mitzvah no hay tanto yo, ego, en el cumplimiento de la mitzvah. Es cumplir, obedecer. Entonces no hace falta enfatizar tanto el bitul en el estudio de la Torah, justamente porque en Torah la idea es que mi entender capta el entender de arriba, que yo con mi forma de pensar llego a captar la hojmada Kadosh Baruj Hu, entonces ahí es mucho más delicado, mucho más, como dijimos antes, uno tiene que cuidarse mucho más, que no se te meta en tu estudio de la Torah, tus pensamientos propios y que no haya intereses propios, que no haya una especie de Kiyuma, que la persona quiere que las cosas sucedan como él quiere y que suceden como sus comodidades. Entonces en el estudio de la Torah es muy fácil que la persona pueda pensar que la persona, que es lo que es entender la hojmada como Hashem quiere. Muchas veces está ese tema que yo entiendo la Torah como yo quiero y cuando hay una discusión con otra persona también, quiere que las cosas salgan como él quiere y quiere que las cosas para él no realmente le importan, a veces en discusión de uno con el otro, argumentos, entonces lo que busca la persona no es cuál es la voluntad de Hashem, la hojmada de Hashem, sino pone más énfasis qué es lo que yo entiendo y cómo yo digo y la halajah tiene que ser porque yo pensé así y no el otro. Por eso es tan importante en el estudio de la Torah tener mucho más ese énfasis también en el momento del estudio, tener muy claro que yo estudio la Torah para saber cuál es la hojmada y la voluntad de Hashem y no que las cosas salgan como yo quiero y para eso hace falta un esfuerzo especial constantemente de anularse a uno mismo frente en la hojmada de Akadosh Baruj Hu y saber cuál es la verdad. Dice el Rebbe, según eso, volviendo a nuestra pregunta que hicimos, se entiende por qué los halajah de Talmud Torah hablan sobre primero el estudio de la Torah de un niño y en los dos temas, como dijimos. Uno, que el estudio de la Torah empieza desde un niño, de un chico chiquito y segundo, que también el estudio de uno se aprende desde el estudio de un chico. Esto nos quiere enseñar los dos puntos que hablamos recién. Primero, la base del estudio de la Torah. Eso que la Torah empieza de un estudio de un chico. Primero, uno empieza a estudiar cuando todavía es chiquito. Cuando uno es chiquito todavía no hay tanto yo, ego, agrandado, pensar de uno mismo. Sabemos que un chico estudia Torah, recién empieza a hablar, todavía no tiene todo ese tema del orgullo, de pensar de sí mismo, de que quiere que sea como él. Si no, él estudia Torah porque le están enseñando. Es chiquito, todavía está ese tema de la humildad. Y eso te ayuda a tener esa humildad que uno debe tener antes del estudio, que el estudio tiene que ser no por mi entender, de mi grandeza y mi sabiduría, sino como un chico que lo hace por su neshama, porque es parte de Hashem, porque es un yehudi. Por eso vemos en la alajá que lo primero que enseñan a un chico que empieza a hablar es Torah Tzibalanu Moshe, que Hashem nos ordenó a través de Moshe Morashah, que es una herencia. Esa es la idea de Bitul, estudiar Torah porque es Torah Tzibalanu Moshe. Después viene el segundo detalle, que también cuando ya estoy estudiando Torah, dentro del estudio, mi estudio está incluido en el estudio del niño. De ahí se aprende el estudio de un grande también. Es decir que también en el momento del estudio, tienes que tener muy claro que dentro de tu entender, hay un Bitul, es no mi entender, es el entender de la jokmah de Hashem, como dijimos recién. Como cada cosa, entonces esto es la explicación hermosa, por qué Yil Jot Al-Mu Torah, tanto en la Torah como en alajá, ponemos énfasis en el tema del estudio del niño. Todo empieza de un chico chiquito, y de ahí se aprende el estudio de un grande también, para enfatizar la idea de la humildad, el Bitul y la autoentrega que uno debe tener en el estudio de la Torah. Pisa el Rebbe ahora. Sabemos que todas las cosas son Vashgajah Pratit, providencia divina, personal, en cada detalle. Entonces hay un Kesha, una relación en el contenido de la Parashah, también con el Perek en Pirkei Avot, que se estudia la misma semana. Como sabemos en Minag en Chabad, que el estudio no es solamente de Pesach hasta Shavuot, sino Pirkei Avot, estudiamos también todas las semanas hasta Rosh Hashanah, todo el verano, en el mundo el verano. Entonces, el tema es que el Pirkei Avot de Parashat Ve'et Hanan, generalmente es el cuarto capítulo de Pirkei Avot. Hay años, como este año, que el Shabbat, y ahí en Minchah hay una diferencia en los Pesachim, que encontramos cómo hacer, si vamos a decir Pirkei Avot en Shabbat Dvarim, en el Shabbat Chazon, como es Erev Tisha B'Av, ya después de Chatzó, después del mediodía, no se puede estudiar Torah. Hay un Mahloket en los Pesachim, si se dice Pirkei Avot o no se dice Pirkei Avot. El Rebbe dice que a pesar que en el año que esta Shihah fue dicho, fue también Shabbat, era Shabbat Tisha B'Av, Dvarim, entonces, aparentemente, si no se dijo Pirkei Avot en Dvarim, tenemos que decir Perek el tercer capítulo en Bait Hanan, pero si sí se dijo, hay que ser el cuarto, y el Rebbe dice que no quiere entrar en los diferentes opiniones, acá vamos a explicar la continuación de las Shihah, según la opinión que sí se dijo Pirkei Avot, y Bait Hanan, leemos Perek 4 de Pirkei Avot, y entonces, vamos a explicar el tema basado en eso. Entonces, acá vamos a mirar en Pirkei Avot, y vamos a ver que en el Perek de esta semana hay diferentes Mishnayot que hablan sobre la importancia del estudio de Pirkei Avot, del estudio de la Torah, y justamente enfatizan el tema del estudio de la Torah de esa manera especial, que es el estudio de la Torah con una anulación, con bitul, con humildad, y de eso vamos a hablar ahora el dos Mishnayot, Mishná 20 y Mishná 19, que explican cómo uno debe estudiar la Torah con esa humildad de un niño, que de ahí aprendemos en qué forma tiene que hacer el estudio de la Torah adecuado. La primera Mishná, en Perek 20 del cuarto capítulo, Mishná 20 del cuarto capítulo de Pirkei Avot, ahí dice la Mishná, alomé Torah yeled, el que estudia Torah cuando es chico, es como escribir tinta sobre una hoja nueva, el que estudia Torah en su vejez, es como escribir con tinta sobre un papel borrado, que esta Mishná tenemos que entender, se entiende que la Mishná nos quiere explicar y apurar de empezar a aprender Torah cuando uno es joven, por el motivo que cuando uno es joven aprende mejor y por eso nos dice lo que dice. Pero, ¿por qué la Mishná nos tiene enfatizados los dos lados? Y también decirnos qué va a pasar cuando uno estudia Torah en su vejez cuando uno es mayor. La Mishná quiere bajarnos el ánimo a una persona que por algún motivo no logró estudiar Torah cuando es joven y tiene que bajar los brazos y pensar que ya no sirve el Torah que estudia. ¿Cuál es la enseñanza de esta Mishná que nos habla de estas dos cosas? El que estudia Torah cuando es niño, que es como un papel nuevo y el que estudia Torah en su vejez como un papel borrado. Según lo que hablamos antes en la Sijá se entiende que acá lo que estamos hablando es el estudiar de la Torah. De un niño se refiere el estudio de la Torah con bitul como un niño como hablamos todo el tema de la Sijá. El chico, achicarse en el estudio y esto es de la manera como uno puede realmente absorber la Torah como una hoja blanca o una hoja nueva. En cambio cuando uno estudia la Torah como una persona mayor acá se refiere no en la edad sino se refiere a la persona que piensa que ya es mayor ya sabe ya es un sabio le falta esa virtud esa anulación esa humildad adecuada que se necesita para estudiar la Torah de Hashem entonces entonces ahí la jokmá infinita de Hashem no lo puede absorber bien y eso es lo que dice que es como una hoja borrada entonces ahora la Mishnah recibe otra mirada otra dimensión mucho más profunda lo mismo también vamos a ver ahora en la Mishnah anterior Mishnah 19 del capítulo 4 de Pirkei Avot ahí en Mishnah yute dice Shmuel Akatan dice Shmuel Akatan era uno de los Tanaim que se llamaba así Shmuel Akatan era una persona humilde y él justamente dice cuando cae tu enemigo no te alegras y cuando él se atropeza atropecha cuando tiene una caída no te pongas alegre porque Hashem puede ver eso y va a hacer mal en sus ojos y va a sacar la ira de la otra persona y te lo va a poner a vos estas palabras de Shmuel Akatan aparentemente son palabra por palabra citada de un versículo en Proverbios en Mishley Mishley 24 versículo 17 18 la pregunta es que es lo que dice Shmuel Akatan está solamente repitiendo un versículo sobre eso está explicado en un libro que se llama Mahzor Vitri Mahzor Vitri es un libro escrito por uno de los discípulos de Rashi y él explica esa Mishná y dice que la diferencia es que el versículo en Mishley habla sobre batalla guerra en temas mundanos en el mundo Shmuel Akatan su novedad es en Pirkei Avot sobre la batalla en el estudio de la Torah cuando dos Talmidei Jachamim dos Jachamim están entre ellos discutiendo haciendo una discusión sobre el estudio en un tema de Alaha y ahí también es una especie de batalla cada uno quiere ganar en esa discusión entonces la persona que al final logra ganar y que el Alaha queda como él tiene que saber que no puedes alegrarte con la caída de tu enemigo la otra persona que perdió que no te alegres con tu victoria y la pérdida del otro en el tema de Alaha como encontramos también la Gemara dice que Abenejunya Ben Akana uno de los grandes sabios de la Mishná decía todos los mañanas cuando entraba al estudio a la casa de estudio la Yeshiva pedía que él no se ponga alegre de la caída de sus compañeros en el estudio quiere decir que aunque quizás él va a ganar y ellos van a perder en algún tema lógico que no se ponga alegre con la pérdida de ellos entonces la pregunta es ok perfecto se entiende que la Mishná habla de otro tipo de batalla pero porque vamos a pensar que es diferente así como no hay que alegrarse la caída de otra persona en una batalla relacionada con cosas del mundo obvio que lo mismo también es que no hay que alegrarse con las batallas y discusiones en temas de estudio de la Torah porque Shmuel Akatán tenía que decir ese mismo versículo en la Mishná relacionado con Torah que podemos entenderlo también de la guerra que hay en cosas del mundo tenemos que decir que hay un motivo pensar que en Al-Ajá es distinto por cuanto que se trata de un tema de Al-Ajá entonces la persona puede pensar que acá no es la alegría que yo gané y el otro perdió en cosas del mundo se trata de una victoria de Torah tenemos que saber cómo es la Al-Ajá y a través de esa discusión y argumento se aclaró un tema de Al-Ajá y entonces eso expresa eso revela una alegría enorme la alegría de la victoria de la Torah que pudimos clarificar un tema de Al-Ajá viene Shmuel Akatán y dice que también en esos temas en temas de Torah si tu enemigo cayó no te alegras si realmente a vos te importa te interesa nada más la verdad de la Torah y eso es tu alegría no hubieses no hubieses tenido esa alegría porque la otra persona perdió hubieses sentido nada más la alegría de la Al-Ajá de aclarar la Al-Ajá el hecho que vos sentís que el enemigo cayó sentís que acá hay una caída de otra persona eso demuestra que no es 100% puro y más todavía si realmente para una persona está realmente entregado a la Jokmah la Kadosh Baruj Hu y lo único que a él le interesa es la Jokmah infinita de Hashem de un momento en ningún momento hubiese pensando que acá hay una caída de un enemigo porque si miramos en la Jokmah de Hashem dice la Gemara que también cuando hay dos opiniones en la Al-Ajá ambas tienen palabras de Dios ambas tienen su lugar verdadero en la Jokmah de Hashem es verdad que en acción concreta hay que elegir uno de los dos eso es el tema de la Al-Ajá uno tiene que saber cómo hacer cómo actuar y ahí tiene que hacer la Al-Ajá o como Bet-Ilel o como Bet-Shamay y la Al-Ajá tiene que estar claro como uno pero en el tema del pensamiento del opinión sabemos que todas las opiniones en la Torah tienen un lugar en la verdad en la Jokmah de Hashem entonces entonces acá no puedes llamarlo una caída de tu enemigo no es ni tu enemigo ni es una caída es la Jokmah de Hashem Dibre Eloquim Jaim palabras vivos de Dios igual como tus palabras y por eso que la persona se siente alegre la caída del enemigo eso demuestra que la persona acá todavía no llegó a ese verdadero bitul a la voluntad de Hashem y a la Torah todavía siente su victoria que yo tuve tuve razón y yo gané por eso viene Shmuel a Catán ese Shmuel que era chiquito que él se achicaba él tenía esa humildad y él nos enseña que el estudio de la Torah tiene que ser con un bitul total de manera tal que la persona siente que es una caída de su enemigo y no se alegre y él lo único que quiere saber es la verdad de la Torah y no se alegre del hecho que la otra persona perdió sigue todavía el Rebbe diciendo la persona todavía puede pensar en verdad que en Dibre Eloquim Jaim en la opinión superior arriba tiene lugar todas las opiniones pero nosotros tenemos que saber cuál es la halajá le maice cuál es la halajá en concreto y en concreto la halajá puede quedarse solamente como uno y el hecho que la halajá quedó como yo pensé y la halajá se descartó como pensó el otro sigue siendo una caída del enemigo obvio en ese en ese aspecto entonces cuál es el problema que él está teniendo alegría del hecho que se aclaró la halajá y cayó el enemigo el enemigo acá en ese punto es el que el que quiso hacer la halajá no como corresponde tengo que sentir una simjá del hecho que pudo conquistar que la halajá en la práctica sea como corresponde y eso tiene que sacar una alegría enorme revelar alegría enorme a la persona sobre eso viene Shmuel Akatán y Shmuel Akatán dice es la continuación del Pazuk cuál es el tema porque la persona tiene que no alegrarse en la caída del enemigo porque es posible que Hashem va a ver lo que está pasando y Hashem va a sacar la ira de la otra persona hacia ti hacia vos cuál es lo que dice Shmuel Akatán qué es lo que quiere decir dice el Rebbe así muy interesante es posible que el motivo por qué la otra persona no está pudiendo llevar la halajá y llevar la halajá que quiere la halajá como él no es por falta de entender sino es una especie de enojo un castigo de arriba como vemos en la Gemara que para poder coincidir con la halajá tiene que tener a Shem con vos y a veces pasa que la persona por alguna conducta a Shem le hace que no está con él y por eso no coincide con la halajá es una especie de castigo que viene de la ira de arriba entonces eso es obvio que uno no debe sentirse alegre por la caída de su amigo el hecho que la otra persona no puede coincidir no puede aclarar las cosas según la halajá siendo que es un castigo uno no debe alegrarse que la otra persona está recibiendo ese castigo es más es posible que si vos estás a Shem ve que vos te alegrás de la caída de la otra persona a Shem puede sacar su ira de la otra persona y ponerlo sobre vos que ese es el punto que el Pazuk está diciendo entonces esto es lo que Shmuel Akatán está diciendo hasta qué punto tenemos que tener esa anulación interna esa autoanulación que uno debe tener cuando llega al estudio de la Torah que aunque una persona ganó la discusión para saber la halajá no tiene que sentir ningún tipo de alegría y sobre lo que ganó la otra persona tiene que sentir puramente que se trata de Jokmada Kadosh Baruj Hu entonces no el tema de quién gana y quién pierde cuando uno se pone a pensar en todo lo que hablamos recién eso va a generar una alegría enorme únicamente en la sabiduría de la Torah y cero alegría en lo que quién ganó y quién es el que perdió en esa halajá y como dice el Agmará sobre las discusiones que hubo los argumentos halágicos que hubo entre Bet-Shamay y Bet-Ilel que no se mueven desde ahí hasta que se hicieron grandes amigos y es más como el Agmará dice sobre Bet-Ilel y Bet-Shamay que había un cariño enorme entre ellos que siempre estaban en paz y en cariño a pesar que discutieron y montones de temas de halajá hubo siempre un amor y cariño entre ellos la verdad y la paz amaban y eso es lo que aprendemos de esta Mishnah en Pirkei Avot y la paz